Si tienes niños entre cero y cinco años, recuerda que debes vacunarlos. Son ocho momentos, ponte las pilas para protegerlos de por vida. Al nacer dos, cuatro, seis y siete meses y una más al año, debes poner los refuerzos al año y medio y a los cinco años. Busca ya las vacunas. Es gratis, hazlo de una. Las vacunas nos acercan, vacúnate. Cumplir con el esquema de vacunación es uno de los actos de amor más puros para con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Busca ya las vacunas. Es gratis, hazlo de una. Un mensaje de la S Centro de Salud San Juan de Dios, la Alcaldía Municipal del Pital y el Plan de Intervenciones Colectivas. Es gratis, hazlo de una. Un mensaje de la S Centro de Salud San Juan de Dios,